He intentado no llamarte, he intentado no buscarte Y aquí estoy, frente a ti Sé que ahora tienes otra vida, que él te da lo que tú pidas Juro que lo intenté Y no puedo estar contigo, pero yo sé que a ti te gusta lo prohibido Tú sabes que nos atraemos amor, y siempre terminamos tú y yo A escondidas, vamos llenando los segundos con caricias A escondidas, imaginando que tenemos otra vida A escondidas, nos encontramos en secreto cada noche A escondidas, que no daría, porque tú fueras solo mía Tan solo mía, tan solo mía, y no a escondidas Tú sabes que nos atraemos amor, y siempre terminamos tú y yo A escondidas nos besamos, recorremos cada esquina de nuestra habitación No puedo estar contigo, pero yo sé que a ti te gusta lo prohibido Tú sabes que nos atraemos amor, y siempre terminamos tú y yo A escondidas, vamos llenando los segundos con caricias A escondidas, imaginando que tenemos otra vida A escondidas, nos encontramos en secreto cada noche A escondidas, que no daría, porque tú fueras solo mía A escondidas, tan solo mía, y no a escondidas Tú sabes que nos atraemos amor, y siempre terminamos tú y yo A escondidas